Hola, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este Rescate Empresarial. Hoy vamos a hablar de los colores. ¿Qué importantes son los colores en una empresa? Empecemos por los colores que tiene que tener el logo. El logo es lo primero que van a ver, es con lo que nos vamos a mostrar. Y esos colores son los que los cerebros de nuestros clientes, de nuestros amigos, de los usuarios, del cliente interno. Todo el mundo va a tener en cuenta cuando piense en nuestra empresa. Entonces, muy, muy clave tener en cuenta los colores a la hora de crear el logo. Si no lo tuvieron en cuenta, se puede revisar. Siempre se puede revisar. Siempre se puede rediseñar un logo, siempre se pueden cambiar los colores, siempre se puede cambiar la tipografía. Es mejor hacerlo cuando no está tan acorde la compañía que dejarlo así por muchos años y perder un posicionamiento que pudo ser muy bueno y que pudo ganar muchos adeptos, muchos negocios, teniendo los colores que son, los colores apropiados. Empecemos. Pensamos en el color amarillo. ¿Qué nos dice el color amarillo? El color amarillo se relaciona mucho con la juventud, se relaciona mucho con el entusiasmo, con cosas cálidas. Miremos la empresa. Antes de poder empezar a poner los colores, el principal consejo es que analicen cómo es su empresa. Si ya lo tienen súper claro, entonces ya miremos colores y veamos cuál se ajusta. El color verde es un color que nos enfoca, bueno, hablamos de ver de esperanza. Digamos que sí a la esperanza. Pero es naturaleza, es medio ambiente. Si tenemos una empresa que esté en cierta forma relacionada a alguno de estos temas, este color será perfecto. El rojo, el rojo es muy usado en muchas empresas. Coca-Cola, aunque ese color es un rojo específico. Ya hablaremos del tono, que es otra cosa que tiene que ver con el color. Ahorita solamente estamos hablando del color natural como viene. El rojo es un color de mucha energía. El rojo muestra la energía perfecta en un ambiente. Muestra lazos, muestra muchos lazos como de unión. Entonces, el rojo es un color que es viable colocar en las empresas. Ahora hay que ver qué es lo que vendemos. No solamente es el color, pero si pensamos en los colores, tengamos en cuenta el significado que tiene cada uno y la usabilidad que también se le da. Si tenemos el azul, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de tranquilidad, estamos hablando también de algo muy light, muy suave, muy de descanso, muy de relax. El azul nos muestra toda esta parte. El color naranja, el color naranja es mucho movimiento. Si su empresa es de movimiento, si su empresa es creativa, ponga un naranja. El naranja muestra mucha, mucha creatividad. ¿Ustedes han visto logos que no entienden? Que tienen que mirar más de una vez para ver qué es lo que dice. Es súper importante tener una tipografía clara, una tipografía que se pueda leer. Hay una que ustedes la ven con unas patitas, se llama serifas. Preferiblemente no los utilicen en los logos porque son de difícil lectura. Utilicen letras redondas, letras que sean legibles, que no queden apretadas, que se puedan leer desde lejos. Cuando hagan una prueba de logo, minimícenlo a su mínima expresión, lo más pequeñito que puedan. Si lo pueden leer, está perfecto. Si no lo pueden leer, cambien el tipo de letra o cambien el espaciado de la letra. Porque así como ustedes no lo van a poder leer, pues cuando lo coloquen en una publicidad, tampoco lo van a leer. Y tampoco van a poder leer su marca. Muy importante, muy importante la tipografía. Cuando ya tengan su color, su tipografía, piensen en el isotipo. El isotipo es este elemento que acompaña muchas veces al logo. A veces es un gráfico, a veces es un muñeco. Hay personas que ponen el globo del mundo y ponen un mundo atrás o un paisaje. A eso me quiero referir. Nada de paisajes, nada de figuras complicadas que tengan un compendio de colores. Preferiblemente, que estén los colores corporativos que ustedes hayan elegido. Y en cuanto a los colores, cuando elijan los colores, preferiblemente que sea uno, dos colores, dos, no más de dos. Ya si se van con tres, ya empezamos a complicarnos para el posicionamiento y para que el cerebro recuerde tantos colores. Si el isotipo aparte de eso tiene otro color, peor todavía, ya no los vamos a recordar. Entonces, veamos que tenga el mismo color del texto, del color que elegimos para el logo, que sea muy suave, muy tranquilo. Pensemos en isotipos famosos, el de Nike. ¿Recuerdan? Un chulito. Eso es todo. Pero todo el mundo ve ese isotipo y lo recuerda. Eso es lo que tenemos que buscar cuando coloquemos un isotipo. Que sea fácil de recordar, que acompañe a la marca y que por el contrario no la complique. Repasemos. Los colores. Veamos el color de acuerdo a la marca. La tipografía. Que sea una tipografía redonda, que sea una tipografía fácil de leer, que cuando ustedes minimicen el logotipo se siga leyendo. Esa es una tipografía viable. Nunca un manuscrito, nunca letras con serifas para el logo. Y por último, el isotipo. Que tengan los colores iguales a los que escogimos para la marca. Que no tengan cantidad de colores, que no tengan formas complicadas, que sea muy sencillito de manejar. Estos tres puntos, muy claves para que los tengan en cuenta cuando estén creando su imagen corporativa. O para que revisen la que ya tienen, si tenemos que crearlas nuevamente, si tenemos que rediseñarlas. Como les dije al principio, se puede rediseñar perfectamente, no hay problema. Se pueden guardar el nombre, se pueden guardar algunas cosas, se puede guardar lo más importante, pero puede rediseñarla perfectamente y tener un logo muy profesional que dure en el tiempo y que realmente posicione a la marca. Nos vemos en un próximo programa, en un próximo rescate empresarial. Un placer haber estado con ustedes. No se les olvide dejar sus notas, si tienen alguna inquietud, si quieren que les comentemos algo más. Y si quieren compartir esta información, go for it, compártanla. Nos vemos en ocho días.